Buenos días amigos y amigas de este canal en YouTube de talles, flores y sabores. Tengo pollo, ¿qué voy a hacer? Bueno, si ustedes han visto cómo he graneado este arroz, saben qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer pollo al horno. Yo no me complico mucho la vida porque cocinar es un placer. Tengo aquí comino, pimienta, sal, salsa de soja, mostaza y quechó y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es colocar las presas en el pírex. Vean cómo corto yo las presas. Les hago unos cortes. Este es el encuentro. Y esta es la pierna. La corto para que absorba. Obvio, hay que lavar el pollo. Aquí tengo una pechuga y aquí tengo otra pechuga. El horno ya está encendido a fuego fuerte para que se caliente el horno. Y vamos a empezar, pues, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Sin miedo, con las manos limpias, nosotros vamos a salpimentar y echar comino. Aquí estoy echando comino. El orden de los factores no altera el producto. El comino es opcional, pero si a ti te gusta el Kentucky Fried Chicken, el KFC, como le llaman en otros países, no le eches. Le puedes echar incluso hasta más especies. Pimienta. Manos limpias, ¿ah? Porque vamos a toquetear todo. Vamos a echar mostaza. Cualquier mostaza que tú tengas en casa. No es un pollo a la mostaza, como ya ven, porque si fuera solo mostaza, sería un pollo a la mostaza. Pero no lo es. Salsa de soja. Todo va, todo va encima de cada presa. Lo mismo que el aceite. Yo conozco gente de aceite de oliva. Conozco mucha gente que lo pone en un bol y todo. No, todo directo. O sea, aquí tengo tomate frito. Todo va directo. No hay que hacer tanta complicación. Y sal. Ustedes saben que la medición son los dedos. Yo siempre he hecho dos mediciones así. Y tengo listo el aderezo. Ven que rápido. Ahora con las manos limpias, vas a frotar por encima. Como si estuvieras acariciando tu presa de pollo. Que después te vas a comer, claro está. Les das la vuelta. Les das la vuelta. Y lo vuelves a colocar como estaba. Las pieles hacia arriba. En el caso de las piernas, no. Ven que todo se queda aquí. Este es el pecho. Es opcional si tú deseas quitarle la piel. Ok. Yo me voy a lavar las manos. Y ya tenemos nuestro pollo aderezado en un 2x3. Miren, si tú quieres, le echas orégano. Que el orégano le da un rico sabor a nuestro pollo. Escuchen una cosa. Que el Kentucky, el pollo bróster, lleva un montón de estos ingredientes. Un poco de aceite de oliva. Encima. Para que se tueste bien. Y el horno previamente encendido. Uy, que me quema el vapor. Tapa adentro. El pollo se hace muy rápido. Así que media hora, esto está listo. Cerramos y apagamos el fuego. Detalles, flores y sabores. Desde Barcelona.